Mazzatlán, Sinaloa, el grupo sin bandera derrochó romanticismo en el concierto acústico que ofreció en el centro de convenciones de Mazzatlán, donde logró reunir a cientos de personas en el show que ofrecieron en el cierre de su gira de este año que lleva por título, Última vez Juntos. El concierto lo realiza la empresa Show en Vivo, que festeja 20 años de trayectoria con este concierto, sus vocalistas, Leonel García y Noel Sairis arrebataron el corazón del público desde la primer canción que interpretaron en el tan esperado concierto masivo que ofrecieron en Mazzatlán. En cuanto se hicieron presentes los cantantes en el escenario, los gritos del público no pararon al escuchar la guitarra eléctrica y otros instrumentos al son de la primera pieza que interpretaron llamada, en esta no, el grupo deleitó al público con sus exitosas baladas románticas. Foto, Jorge Osuna agradecieron a los presentes y expresaron estar contentos de cantar en Mazzatlán, Sinaloa. Invitaron al pasarla muy contentos en su último concierto de este año, el cual realizaron con mucha emoción, los presentes, grabaron videos, tomaron fotografías e hicieron enlace en vivo de la gala de primer nivel que se vivió este 15 de diciembre en el puerto, donde el grupo llevó a los fans a un recorrido por sus primeras grabaciones, hasta las más recientes. En la lista de melodías incluyeron temas como, Te vi venir, Kilómetros, Sobre mí, Qué pasaría, y sin duda una de más coreadas fue, Amor Real. Foto, Jorge Osuna luego de unos minutos de presentar a los integrantes del grupo, siguieron con la serie de temas listos para esta ocasión especial, entre ellos, Adiós, Te viaje, Te quiero, y, Junto a ti, pero ya con ansias esperaban que se escuchara el tema, Sirena, que me alcance la vida, así como, Mientes también, Foto, Jorge Osuna luego de dos horas de concierto anunciaron su retiro del escenario luego de los gritos de, Otra, Otra, retornaron para complacer con otras melodías, entre ellas, Llegaste tú, Entra en mi vida, y, Ves, Foto, Jorge Osuna en el show estuvieron como espectadores el cantante Chucho Rivas igual o Silvana, Vocalista de banda MS, en esta nota.